hola bienvenidos a su programa odontología para todos yo soy luis fernando treviño conductor de este programa y ortodoncista de profesión quiero comentarles que el día de hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de maloclusión obviamente de maloclusión dental debido a que es un factor muy importante donde la mayoría de nosotros las personas estamos involucrados ya que hay tres tres problemas a nivel dental que nos atañen principalmente que son número uno caries que la incidencia es muy alta en la población y en determinado momento todos y cada uno de nosotros llegamos a padecer oa tener caries otro problema muy común en la población son los problemas periodontales donde los tejidos de soporte de los dientes es decir la encía el hueso y todos los tejidos que involucran el contorno de los dientes están inmiscuidos y esto es muy estrechamente relacionados con la higiene de nuestra boca el aseo sin embargo hay problemas como la maloclusión que tienen una incidencia muy alta y estos tres son los principales problemas que tenemos a los cuales nos afrontamos nosotros los odontólogos entonces en un momento vamos a comenzar y vamos a hablar de maloclusión primero que es la maloclusión la maloclusión son aquellos problemas que tenemos en la boca porque el tamaño de los dientes no nos permite acomodarlos de una forma que queden alineados sobre sus bases óseas es decir sobre los arcos dentales los arcos dentales son los procesos o el hueso de la maxila y de la mandíbula donde van insertados cada uno de los dientes y en este momento en que nosotros no tenemos es a este tamaño adecuado ya sea también de los arcos donde pueden ser muy chicos o muy grandes o el tamaño de hueso no es lo suficiente para alojar los dientes entonces automáticamente vamos a tener los dientes empalmados encimados o como les llamamos en casa tenemos los dientes chuecos también pueden ser los dientes pequeños o los huesos grandes y en este momento entonces empezamos a tener los dientes con separaciones que también es un tipo de maloclusión la incidencia de las maloclusiones en la población a nivel mundial llega a ser del 85 por ciento hasta el 90 por ciento esto depende y varía según la población se han hecho estudios y de ciertas poblaciones que están en medios rurales alejados de las grandes orbes se dice que tienen menor incidencia de maloclusión y curiosamente en las grandes orbes en ciudades más grandes esta incidencia se incrementa sin embargo en promedio es casi del 90 por ciento debemos de considerar que podemos dividirla en ligera moderada y severa este tipo de maloclusiones de tal manera que aunque es muy relativo porque pues no vamos a saber lo que es para mí ligero a lo mejor para algún colega representa una maloclusión moderada entonces dividirlas en este tipo o clasificación de maloclusiones pues es muy arbitrario sin embargo es para más o menos establecer un parámetro en la cual nosotros podemos ver si el caso va a ser muy difícil o va a ser fácil de solucionar verdad y bueno para esto también tenemos que ver cuáles son las causas o cuál es la etiología que provoca la maloclusión dental y bueno pues vamos a ver una imagen que traemos donde aquí vamos a dividir las causas en dos orígenes una general otra de origen local las de origen general son herencia defectos congénitos factores ambientales nutricionales o posturales hábitos intraorales que nosotros bueno ya tuvimos a un programa o varios programas sobre hábitos intraorales como chuparse el dedo como el hábito del chupón deglución atípica respiración bucal y si bueno si ustedes quieren consultar alguno de estos programas pueden suscribirse al canal de youtube donde estamos poniendo programas anteriores y pueden observarlos como pueden en de esta manera los hábitos intraorales afectar y causar las maloclusiones busquen clínica de ortodoncia avanzada suscríbanse y en el interior de los vídeos y listas de reproducción ahí vienen varios programas acerca de hábitos intraorales otros factores generales que también existen pues bueno son los traumatismos o accidentes dentro de los factores locales existen también algunas anomalías que son el tamaño que puede ser mayor o menor de los dientes la forma donde pues tamaños de dientes muy grandes formas triangulares pueden afectar anomalías de número donde podemos tener un mayor número de dientes o incluso nuestro número de dientes ser menor pérdidas prematuras de los dientes temporales y también permanentes dientes retenidos que también bueno ustedes los pueden caracterizar porque están atrapados dientes anquilosados que son dientes que prácticamente no se mueven que no no permiten cambiarlos de posición porque están directamente el hueso o la raíz del diente está pegado directamente al hueso erupciones tardías es decir que el tiempo de erupción en que salen los dientes no va acorde con la cronología con el tiempo del promedio normal de la población y entonces estas personas o estos adolescentes donde están mudando sus dientes lo hacen de una forma pues más tardía la erupción ectópica que la erupción ectópica se refiere a patrones donde el diente en lugar de erupción en su posición ideal va distorsionando el camino o el trayecto durante el proceso en que va saliendo y en lugar de salir en la posición que le corresponde trata de salir por otro lugar que no es el correcto obviamente hay factores como la caries y las restar las restauraciones defectuosas donde al momento de que se colocan en boca quedan de un tamaño más grande de un tamaño menor o más chaparritas o quedan más más altas que impiden entonces que vaya a haber una correcta oclusión y bueno pues todos estos son factores que como les digo son causales muy importantes para la maloclusión que es un problema que la mayoría de la población sufrimos en determinado momento la corrección para estos problemas son a través de una especialidad que es la ortodoncia yo como especialista en ortodoncia entonces estoy justificando lo que es la corrección de las malposiciones dentales a través del uso de aparatología como lo son brackets de diferentes tipos con diferentes técnicas para que de esta manera y con un estudio previo al tratamiento de ortodoncia nosotros podamos primero diagnosticar en dónde está el problema de nuestros pacientes para tratar de eliminar la causa y es en este momento en que nosotros hacemos uso de varios de varias técnicas pues en sí para poder corregir y tratar de eliminar el factor que lo causa si se puede y si no pues tratar de compensar de alguna manera para que al momento de que se quede el paciente en el final del tratamiento los dientes quedan alineados es muy importante que los dientes tengan una correcta alineación incluso con la higiene porque cuando nosotros tenemos los dientes empalmados obviamente el cepillado no va a llegar y es así como la malposición dental aunque para mucha gente le da una mayor importancia desde el punto de vista estético por la repercusión que causa a través de la seguridad que nos da para hablar cuando nosotros no tenemos los dientes alineados pues no nos da esa seguridad de poder hablar con la gente de poder mostrarnos enseñar nuestra boca y es entonces ahí cuando la interacción a nivel social pues va a verse disminuida si nosotros tenemos los dientes alineados también es menor la probabilidad de que vayamos a tener caries debido a que la higiene como les mencioné anteriormente se va a ver mejorada debido a que las cerdas del cepillo van a entrar mejor y es así como pues están correlacionadas lo que son los problemas de las encías los problemas periodontales lo que es la incidencia de caries o la presencia de esta enfermedad que afecta a la gran mayoría de la población y obviamente la maloclusión que todos en determinado momento y con cierta severidad llegamos a tener es muy curioso pero yo les quiero comentar que en mi consulta algunas personas de repente me dicen es que yo tengo un hermano que tiene los dientes parejitos y derechitos y la combinación ideal para que nosotros tengamos los dientes perfectos es muy difícil que se logre de forma natural para eso necesitamos tener el tamaño de diente ideal para el tamaño de hueso que tenemos para que también la relación de los dientes de arriba con los dientes de abajo sea la adecuada y la forma como mordemos sea la correcta entonces si tomamos en cuenta todos estos factores causales como lo es la herencia y nosotros vamos a heredar el tamaño de diente vamos a heredar la forma de nuestros dientes entonces pues es muy difícil que heredemos el tamaño de diente adecuado para el tamaño de hueso que estamos heredando porque no siempre le damos de la misma persona estos estas características es decir nosotros podemos heredar el tamaño de los dientes de algún abuelito o de un papá o una mamá y el tamaño de los procesos o de los arcos donde van los dientes del hueso de otro familiar y entonces es ahí donde se forman combinaciones que hacen muy difícil que al momento de que nosotros vayamos a tener nuestros dientes vayan a quedar en una forma perfecta y alineada y entonces pues la naturaleza aunque es sabia en sí pues es muy difícil que tengamos los dientes de forma natural pues perfectos entonces hasta determinado momento y si nosotros los especialistas en ortodoncia a hiciéramos una evaluación de todas las personas encontraríamos desde pequeñísimos defectos en la posición de los dientes hasta grandes de ramas y vamos a ver algunas imágenes que son gráficas porque la verdad es que a mí me gusta mucho traer imágenes para que ustedes puedan ver a través de ellas lo que les estamos tratando de explicar con palabras que a veces es muy difícil sin una imagen poder asociar y bueno dentro de las causas locales dijimos que pueden ser varias aquí traigo algunas muestras de algunos de pacientes de mi clínica donde requirieron tratamiento de ortodoncia por separaciones que pueden ser desde pequeñas hasta más grandes por apiñamientos la primera bueno pues es sobra de espacio o tamaños pequeños o combinación de las dos cosas el apiñamiento es por falta de espacio debido a que los dientes son grandes o los huesos son pequeños o una combinación de las dos cosas dientes retenidos es cuando están atrapados el paciente que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla básicamente se refiere a un paciente de 17 o 18 años de edad cuyo canino nunca salió a pesar de que la norma dice que la cronología de erupción lo correcto es que ese canino salga a los 12 años promedio 12 años de edad entonces si tomamos en cuenta que el paciente tiene entre 18 años 17 y 18 años entonces sé que estaba quedando retenido o atrapado tuvimos que hacer algunas extracciones tuvimos que abrirle una ventanita para poder colocar un aparato de ortodoncia irlo jalando y traccionando este paciente obviamente está comenzando el tratamiento de ortodoncia lleva aproximadamente cuatro meses y en eso nos hemos abocado inicialmente pero simple y sencillamente las fotografías son para explicar a qué se refieren los dientes que están retenidos entonces vamos a ver más adelante otro tipo de pacientes que se refiere a la erupción ectópica erupción ectópica es cuando un diente trata de salir en una posición que no le corresponde en la parte superior a esta niña que ven en la imagen le están saliendo los caninos por debajo del labio y encima de los dientes de adelante de los laterales y aunque son caninos y salen a la altura de la comisura en el ángulo de la comisura labial entonces los caninos vienen encima y de hecho lastimaron las raíces no traigo la radiografía pero en la radiografía se pudo apreciar que los caninos estaban reabsorbiendo las raíces de los laterales permanentes este es uno de los motivos por los cuales nosotros no tenemos que esperar para hacer un tratamiento de ortodoncia hasta que tengamos todos los dientes permanentes porque es una creencia muy generalizada incluso de algunos colegas dentistas que dicen no señora no lleve a sus hijos hasta que tenga todos sus dientes permanentes en boca no los lleve a hacer el tratamiento de ortodoncia y no ese es un error porque porque este tipo de problemas que es la erupción ectópica puede producir la reabsorción de dientes definitivos o permanentes y se puede evitar si se lleva a tiempo es decir se pueden tratar a los pacientes en dentición mixta mixta es que tienen dientes tanto de leche como dientes permanentes y bueno existen también posiciones ectópicas donde estos caninos no sale nada más por la parte frontal o labial sino por la parte o la cara palatina y a veces están retenidos y a veces no está paciente de abajo aparte que tenía una erupción ectópica de caninos tenía una retención y se tuvo que abrir unas ventanas para sacar los caninos debido a que tenía aproximadamente 19 años de edad y como ya les mencioné los caninos salen a los 12 tenía todavía la permanencia de los caninos de leche y cuando llegó al consultorio se le tomó una radiografía y se vio se observó que estaban atrapados en el interior del paladar entonces estos son algunos de los ejemplos de causas locales que también están relacionadas con herencia y por la cual la mayoría de nosotros tenemos en determinado momento y con cierta severidad algún tipo de maloclusión vamos a seguir adelante y vamos a ver en cuanto a los problemas del número de dientes que hay dientes supernumerarios que es decir cuando tenemos dientes de más como en la pantalla ven una imagen en la parte superior que está bueno dentro de un círculo ese diente es un diente de más es digamos que tiene ahí sobrando un diente lateral pero pues bueno es un supernumerario se pueden tener dientes de menos es decir este paciente no se le hicieron extracciones y al los huecos o los espacios que tiene es por falta de formación de los incisivos laterales superiores entonces no crean que este paciente perdió los dientes no de hecho dentro de su formación genética no venía la información para que se formaran y esto es hereditario y bueno también existen problemas del tamaño de los dientes donde hay algo que se llama micro doncia o se refiere a dientes pequeños aquí traje ejemplos de pacientes de mi consultorio que tienen micro doncia de dientes anteriores o micro doncia de dientes posteriores donde si ustedes ven en marco pues no enmarcados porque no es un marco pero sí en el círculo en el interior del círculo puedan ver estos dientes que si los comparan con los dientes que están alrededor pues son demasiado pequeños verdad entonces no existe una buena relación del tamaño de los dientes de estos micro dientes con los dientes vecinos con los dientes superiores o con los dientes inferiores o de los lados o de la contraparte a veces sucede nada más de un lado del lado izquierdo y no del lado derecho entonces es ahí donde se representa una o se presenta una maloclusión verdad existen otro tipo de formas de ver se tiene que hacer un análisis en tanto en sentido vertical y aquí las maloclusiones las vamos a clasificar por ejemplo en mordidas abiertas donde los dientes no llegan a contactar en la parte de adelante los dientes de arriba con los dientes de abajo mordidas profundas que es todo lo contrario cuando los dientes de arriba cubren más de lo adecuado o de lo estéticamente deseado los dientes de abajo también se deben de ver los dientes en otro plano este es en el sentido vertical es decir de arriba abajo vamos a pasar a la siguiente imagen en el sentido antero posterior si vemos en forma horizontal de atrás adelante y de adelante atrás que los dientes de arriba a veces el engranaje está sobrado y los de arriba están muy por delante y entonces esta es una sobre mordida horizontal positiva o incluso cuando es negativa que está al revés siguiente vamos a ver que también se observan en un plano transverso donde los dientes deben de estar por fuera los de arriba con respecto a los de abajo inmediatamente pero si los dientes de arriba están por dentro en la parte posterior es decir las muelas se le llama mordida cruzada y lo contrario a la mordida cruzada es cuando los dientes están sobrados o las muelas de arriba están sobradas y a esto se le llama mordida telescópica aunque esta fotografía donde vienen las flechas de dos dientes o de dos premolares que se ven en mordida telescópica no es precisamente una está tomado en plano transverso de izquierda a derecha pues la quise poner aquí para representar con mayor precisión lo que es una mordida telescópica y bueno de aquí vamos a pasar a algo que es muy importante saber y conocer existe una clasificación a nivel mundial de maloclusión estas maloclusiones según un ortodoncista llamado angle en el siglo pasado los clasificó y todavía es válida esta clasificación se divide en clasificación de tipo esquelético y de tipo dental es decir de los huesos de la cara y de los dientes en el interior por la forma como mordemos y se dividen en clases 1 que se consideran normales sin embargo el hecho de que tengamos un perfil adecuado no quiere decir que en el interior de nuestra boca no tengamos los dientes chuecos entonces por fuera nuestra estructura facial nuestros huesos de maxila y mandíbula pueden estar proporcionados y tener un perfil balanceado sin embargo en el interior de nuestra boca los dientes pueden estar empalmados o pueden estar separados teniendo algún tipo de maloclusión de las que ya mencionamos otra clasificación son las clases 2 que se refieren básicamente a personas que tienen la mandíbula pequeña o que tienen la máxima la maxila adelantada o una combinación de ambas y esto le llamamos nosotros tener el perfil convexo a nivel dental se representa con imágenes de roedores donde los roedores pues básicamente tienen los dientes frontales superiores más salidos más protruidos o vertidos y aquí quisimos representarlo a través de felipito que es una caricatura de mafalda donde si ustedes observan básicamente felipito es el típico paciente que tiene una clase 2 las clases 2 también tienen su representación a nivel interior de la boca donde la parte superior está desplazada este engranaje como si fuera un engrane de reloj hace que los dientes de arriba estén desplazados desplazados hacia adelante o bien los dientes de abajo estén desplazados o por atrás de los de arriba de lo más de lo conveniente o una combinación de ambas las clases 2 se dividen a su vez en mordidas digamos normales o abiertas y en mordidas profundas y entonces las clases 2 se dividen desde el punto de vista intraoral en clases 2 división 1 cuando son digamos nada más en sentido horizontal y clases 2 división 2 cuando es una mordida profunda puede ser de un solo lado ya sea izquierdo o derecho o pueden ser bilaterales y entonces eso ya es una subclasificación y entonces tendríamos por decir algo las clases 2 esqueléticas clases 2 molares y caninas con división 1 o 2 dependiendo si tiene la mordida abierta o la mordida profunda y con subdivisiones si es unilateral o bilateral la subdivisión es izquierda o derecha y por último tenemos las clases 3 que son pacientes que tienen perfil digamos donde el mentón está muy marcado muy desarrollado o por fuera de lo conveniente se representa digamos con este tipo de perritos como bulldog y este tipo de problemas es el que menos se presenta en la población en méxico aproximadamente de el 3 por ciento un poco menos el 2 por ciento aquí en nuestro país y bueno pues la mejor forma para corregirlo siempre es a través de la ortodoncia espero que la información les haya servido yo soy luis fernando treviño y recuerden suscríbanse al canal de youtube para que sigan esta y más información los esperamos en un programa más de de odontología para todos hasta la próxima